Música 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 Y soy aquel contrabandista Aunque siempre huyendo va Ay, que cuando salgo con mi hata Queda el peñón de Ibrahata Música Y si me sale en arreguardo Ay, el acto a mí me da Ay, que dejo mi hija que le escape Y que no sé ya dónde va Cuando va andando Cuando va andando Cuando va andando Rosario Y oído 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 La niña de la paula La paula Ella no es de mi Rambo, no es de mi Rambo, no es de mi Rambo, ella tiene un cortillo, cortillo, yo voy y descanso. Ella no es de mi Rambo, no es de mi Rambo, no es de mi Rambo. Ella no es de mi Rambo, no es de mi Rambo. Ella no es de mi Rambo, no es de mi Rambo. Ella no es de mi Rambo, no es de mi Rambo. Ella no es de mi Rambo, no es de mi Rambo. Ella no es de mi Rambo, no es de mi Rambo. Ella no es de mi Rambo, no es de mi Rambo. Gracias. 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 Gracias.